La Fórmula Reconozco pañe ya por tercera vez, sé que nada he cambiado Reconozco también que yo te prometí que por tu amor yo cambiaría Fue la tentación, la carnes de él, yo no quise hacerlo Pero la verdad, nunca quise hacerlo y reconozco que te fallé Perdóname, yo no quise hacerte daño, te suplico me comprendas que sin ti no sé vivir Perdóname, yo no quise hacerte daño, mi corazón es solo tuyo, solo sé amarte a ti Perdóname mi amor, yo no sabía lo que hacía, te pido una oportunidad Perdóname, perdóname, perdóname Sigo amado Amado Reconozco pañe ya por tercera vez, sé que nada he cambiado Reconozco también que yo te prometí que por tu amor yo cambiaría Fue la tentación, la carnes de él, yo no quise hacerlo Pero la verdad, nunca quise hacerlo y reconozco que te fallé Perdóname, yo no quise hacerte daño, te suplico me comprendas que sin ti no sé vivir Perdóname, yo no quise hacerte daño, mi corazón es solo tuyo, solo sé amarte a ti Perdóname, yo no quise hacerte daño, te suplico me comprendas que sin ti no sé vivir Perdóname, perdóname, yo no quise hacerte daño, mi corazón es solo tuyo, solo sé amarte a ti Y como goza Marimarides en Lima, Perú La familia Lucra El mar Cerroso de terror Perú ¡Achina, amor! Cid profit No 點 No 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 Ban No No